Hace unas semanas nosotros grabamos un contenido que a mí personalmente me voló la cabeza porque nosotros entrevistamos a un muchacho que se llama Víctor Infusion y él vino aquí con su computadora y a través de una aplicación entró a la bolsa de valores e hizo mil y pico de pesos en una hora. Con 500 dólares subió mil y pico de dólares. Ese invitado se llama Víctor Infusion y a raíz de ese contenido un montón de gente ahí me está preguntando como que ¿Cómo yo me puedo educar al respecto de la bolsa de valores? Señores, no pierdan más el tiempo con trabajos que no les apasionan. Inviertan en su futuro con Infusion Investments, la mejor compañía en educación de inversiones en Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Quieres aprender cómo funciona la bolsa de valores y entender el mercado? Visita futuroinversionista.com Ellos te van a estar enseñando cómo trabaja el mercado para que tú tengas unas herramientas diferentes y puedas empezar a invertir a tu manera. Síguelo en las redes sociales a través de Infusion Investments para que vayas viendo cómo Víctor y el Corío de futuroinversionista.com enseñan a miles a invertir. La comunidad de inversiones que más factura en PR ve ahora mismo al website futuroinversionista.com y obtén tu primera clase gratis. Gracias al Corío de Infusion Investments y gracias al Corío de futuroinversionista.com Ok, hoy yo tengo a una invitada bien especial aquí que no es la primera vez que hablamos de ella. Yo creo que es importante tener esta conversación porque ha estado como en el eje de muchas conversaciones desde hace un tiempo acá. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Noelia. Un placer, gracias. Un placer, gracias. A mí me gustaría saber, como para empezar con el pie derecho, y esto tú y yo más o menos lo hablamos por DM, ¿qué es lo más que a ti te inquieta? Para los que no saben quién es Noelia, mucha gente se enteró de tu existencia a raíz de tu matrimonio con Mayri, con Alejandro. Alejandro cuando estaba en, digo, entiendo que ahora mismo está en el camino del cristianismo, de buena primera anuncia que se va a casar y tú eres la esposa. Correcto. Actualmente no están casados. No. Se divorciaron ya. Sí. ¿Tú crees que él tendría problemas? Yo, desde hace un tiempo acá he dicho como que, mira, ¿sabes qué? No voy a... A veces salen videos en donde él no luce súper bien y he decidido como que no darle cobertura. Entiendo que tú tienes una carrera musical que viene en camino. ¿Tú crees que a él le molestaría este podcast? Realmente tuve la conversación con él antes de hacerlo. Para asegurarme que él estuviese de acuerdo y él estuvo de acuerdo con que yo lo hiciera porque nosotros terminamos la relación de una buena forma y terminamos como amigos. ¿Ustedes hablan? Sí, tenemos comunicación y terminamos en buenos términos. Que antes de yo hacer esta entrevista le dejé claro que se tocaría el tema para dejar muchas cosas claras que la gente no tienen clara. Sí, porque yo creo que, por ejemplo, yo sé que tú jangueaste antes de ayer o anoche. Normal, como una persona joven normal estaba jangueando. ¿Y la gente se molesta cuando te ven jangueando porque piensan que tú eres una monja o algo así? Sí, lo que pasa es que cuando yo inicié mi relación con Alejandro, nosotros estábamos completamente secular. Porque yo lo conozco a él desde el 2017. Entonces, luego con el pasar de los años nos reunimos, nos volvimos a reencontrar y iniciamos una relación. Y los primeros meses teníamos una relación normal en donde no estaba involucrado el cristianismo. Él siempre lo tuvo presente, pero... Él siempre lo tuvo presente. Lo tuvo presente, pero no estábamos dedicándonos a eso. Porque yo fui criada, estudié en una escuela católica, en otra bautista. Siempre he tenido la religión presente, pero verdaderamente nunca he sido dedicada, o sea, sometida al cristianismo. Cuando pasan varios meses, él decide cambiar todo lo que estábamos haciendo secular para quedarse en los cristianos. Y como era la persona que yo amaba en ese momento y entendía que dentro de su situación y sus condiciones era un poco más conveniente ese camino para él, pues lo decidí apoyar. Ah, ok. Y no tuve problema alguno. ¿Ustedes se conocieron en la iglesia? No, no, no. ¿Dónde ustedes se conocieron? Nosotros nos conocimos en el 2017 a través de las redes sociales. Y jangueábamos, así como se dice, íbamos a los estudios, éramos amigos. Con el pasar de los años nos volvimos a reencontrar y como que hicimos click, como que los dos nos teníamos esa conexión musical porque a mí me gustaba escribir, y como que coincidimos de nuevo y iniciamos una relación. Pues era completamente normal. Yo no era sierva ni estaba yendo con todo el respeto a los cristianos porque se deben su respeto. Yo soy cristiano. Y si alguna vez le faltaba el respeto a alguna persona que es cristiana, en verdad me disculpo públicamente. Pero yo nunca he sido completamente sometida al cristianismo. Lo decidí apoyar porque era mi pareja y entendía que era lo mejor para él. Ya que lo secular para él, tú sabes que es un poco más, un ambiente más pesado, en donde hay droga, mucha presión de grupo, no todo el mundo quiere tu bien. Y en comparación al cristianismo, era mucho más conveniente para él. Y yo como su esposa, que era en ese momento, tomé la decisión de apoyarlo. Ustedes se conocieron a través de internet, o sea, en Instagram o algo así. En las redes sociales. ¿Cómo deciden? ¿En qué momento? Porque yo creo que esto nunca se supo. ¿Cómo él te propone matrimonio? Pues mira, ya llevábamos unos meses de novios. Cuando se decide hacer este cambio, que él quiere dejarlo secular y seguir el camino cristiano, en el cristianismo está lo que se conoce como la fornicación. Entonces, si vamos a seguir ese camino cristiano... Hay que casarse si quieren acostarse. Hay que casarse para hacerlo correctamente y tener intimidad. Ok. Y por eso se tomó la decisión. Anterior a eso, él ya me había mencionado que quería matrimonio. Pero la raíz principal de que fuese algo tan rápido fue el hecho de que era lo correcto dentro del camino del cristianismo. ¿Cuánto tiempo ustedes llevaban de novio? Más o menos como un año. Ok. Ah, pues no era, digo, whatever, no fue tan... O sea, yo... Es que pienso que hubo unos errores ahí de... Repentino. ¿Cuánto pronto fue de proposición a estamos casándonos al día de la boda? Pues, lo que fue rápido fue la transición del querer estar en lo secular a, de momento, y no al cristianismo. Todo fue bien rápido. La vestimenta que yo usaba, las cosas que hacíamos por diversión, o sea, los quiqueos, como dicen a mi edad. Y ahí rápido, pues, él dice, vamos a casarnos. Y yo accedí porque realmente era la persona que llamaba. Ah, ¿y cómo te lo dijo? ¿Dónde estaban? ¿De dónde estábamos? Realmente en la casa. En la casa. Hablamos. ¿Y te vamos a casarnos? Él dijo, vamos, tenemos que casarnos si queremos seguir teniendo intimidad. Porque él es una persona que le gusta seguir las cosas de Dios bien correctas. Dentro de las adversidades que ha tenido, por sus motivos personales que conocen ya la mayoría de las personas, pues, dentro del cristianismo, él es una persona bien creyente. Y le gusta hacer todo, ¿entiendes? Bien rajatabla. Esa palabra él mismo la usa. Y, pues, yo accedí. Como te dije, era la persona que amaba. Y yo también quería hacer las cosas bien, ya que recuerda que al yo ser joven, esa emoción. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 23 años. ¿Qué dijeron tus papás? Pues, mis papás no estaban tan de acuerdo por la persona, ¿me entiendes? Porque obviamente se preocupaban que yo me fuese por un mal camino. Pero con el tiempo ellos respetan siempre mis decisiones. Ok. Y él también puso de su parte en ir a la casa a presentarse. Y, pues, ellos fluyeron. So, ¿tus papás conocieron a Almighty ya en ruta a la boda? No, lo conocieron en lo secular, desde que comenzamos. Oh, ya. Ok, ok, ok. Luego el boom fue cuando ya fue lo de la boda. Ok. Háblame. Estoy seguro que esto fue un backtrip. El escrutinio público. Como que una vez, pues, todo el mundo se entera. Noelia. Ahora tú eres Noelia T-W-U-C, pero eras The Game Changer. Era Noelia T-G-C. Sí. Me imagino que te lo cambiaste para que no sea igual. Pues, todo el mundo se entera de Noelia. Y me imagino que, me imagino, no estoy seguro. Nosotros creo que nunca te tiramos la mala. No, tú jamás. ¿Cuán? ¿Cómo fue eso? Pues, fue un poquito fuerte al principio. Yo, por lo menos, soy un poco fuerte de mente, que a mí son pocas las cosas que me afectan. O sea, sé bregar con esas cosas. Pero fue un poco fuerte en el sentido de que había muchas versiones que las personas no sabían y yo no las tomé personales porque yo puedo entender que ellos no saben lo que estaba sucediendo en mi relación. ¿Me entiendes? Pero fue un poco fuerte porque no... Imagínate, yo no le puedo explicar a miles de personas. ¿Sabes? La situación. ¿Que la situación era que... ¿Qué? ¿Qué es lo que la gente pensaba? Pues, que tal vez yo estaba con él o por intereses que realmente no era así. O por pauta, como dicen. O hice los videos. Porque yo hice unos videos con él predicando. Y no tanto predicando. Él me pidió que recitar unos versículos. Y como yo estaba tratando de seguir ese mismo camino, yo accedí. Hicimos varios videos en un bosquecito, en el estudio de él, recitando varios versículos. Y, pues, ahí me catalogaron como si yo siempre hubiese sido cristiana cuando no era así. ¿Entiendes? Pero ahí yo entiendo que yo tal vez no debía hacerlo porque yo no estaba completamente sumergida en ese camino. Y, pues, en eso le doy razón al público porque eso fue lo que ellos vieron, ¿me entiendes? Sí, así fue como te conocieron. Así fue como me conocieron. Y por eso fue que fui juzgada. Y tal vez me ven como... ¿Y fue... ¿La gente fue cruel? Mucha gente fue cruel. ¿Nivel lloraste? Llorar no. Pero me chocaba porque yo, coño, ¿me entiendes? Yo realmente lo que hice fue apoyarlo, ¿sabes? Y... Y estuve con él en muchos momentos bien difíciles que su gente y su familia, ¿sabes? ¿Entiendes? Lo que pasa es que, pues, yo solamente puedo hacerlo hasta cierto punto. Y realmente el camino del cristianismo a la manera que él lo quiere seguir no es la manera a la cual yo lo quiero o lo voy a seguir. Con él o con cualquier otra persona. Y eso fue uno de los motivos por los cuales nosotros tuvimos que tomar caminos distintos. ¿Cuánto duraron? En una relación un año de casados muy poco, como dos meses. Ah, diatre. Y... Pues, en esos dos meses ya, en los meses anteriores, habían ocurrido muchas cosas complicadas que no las voy a mencionar porque yo jamás le voy a tirar la mala a nadie. Pero ocurrieron muchas cosas difíciles que me hicieron tomar esa decisión yo queriendo a la persona. ¿Entiendes? No fue que yo tome esta decisión fácil. Fue una decisión bien difícil para mí. Mi familia lo sabe. Mi hermano que está ahí, Manny, que están aquí, lo saben. Fue una decisión bien difícil. Pero fue la correcta. Porque no era el camino que yo quería y tampoco era una relación sana para mí, emocionalmente. Cuando tú te casas y a los dos meses ya te divorcias, ¿sabes? Eso tiene que ser devastador también. Como que anda... O sea, esta mierda no funcionó. Fue una decepción. ¿Me entiendes? Porque recuerda que yo soy una persona joven que mayormente a mi edad uno aspira un matrimonio, más si es con la persona que te gusta y con la persona que comparte ciertos intereses. Ya que, como te dije, teníamos una conexión musical, nos llevábamos bien. Él era muy bueno en muchas cosas, ¿sabes? Así como tiene sus cosas malas, Alejandro es tremenda persona por dentro también. Al igual que la mamá de él, que me abrió las puertas muchas veces muchas veces intentó hacer que la cosa funcionara. Tremenda persona también. Y como... Ustedes a veces iban al estudio y tú has grabado cosas. Sí. Tengo... Yo anterior a él tenía varias amistades, ¿verdad? Que no están así duras en el género, pero había ido a estudios y siempre me ha gustado escribir. Pero con Alejandro, como vivíamos juntos y él tenía su estudio, pues él me influenció. Él le gustaba como yo cantaba y él me enseñó un poco más. Fue una influencia y siempre le doy un poco de crédito. No, y... Mucha gente tiene muy buenos argumentos de que él es el mejor rapero. Sí, y lo es. Tiene mucha... Mucho talento. Todo el mundo lo sabe. Él... Ok. ¿Qué... ¿Dónde fue que ustedes se casaron? Nosotros nos casamos bajo un... ¿Con un juez? Sí, con un juez. No recuerdo bien el lugar exacto, pero fue en Atorrey. Ok. Sí, pero fue algo pequeño. Algo pequeño. Mi suegra, mis padres. Close. Amistades. Yo te lo juro, no sabía que había sido tan breve. Ok. Ajá, pues háblame de tu carrera musical. Ahora mismo. Yo te estoy haciendo esta... Estamos grabando este podcast el 28 de marzo. Son las 1 de la tarde. Este año, ¿tú piensas sacar música? Yo solamente tengo un tema afuera. Que ese tema yo lo grabé en Caguas con... Se llama JB, del estudio. Y él fue una de las primeras personas que me dio la mano, ¿verdad? A grabar un tema. Y es el único que tengo afuera. Que se llama Viaje Eterno. Pero luego de él, hay un muchachito que se llama Dronic. Un tremendo productor que me hizo el acercamiento. O sea, porque sabía que ya yo me había separado. Y que yo vi que estaba en la música y me abrió las puertas junto a Billie, que también es parte de ese estudio. Y ellos me dieron la mano, ¿verdad? A grabar otros temas más que estamos terminándolos para sacarlos. Al igual que Manny, que es de Evo Music, y también me ha abierto las puertas para varios eventos en los cuales he cantado y me han servido de exposición. Que ellos dos han sido clave, ¿verdad? En este comienzo que he tenido. ¿Dónde yo te consigo en Instagram? ¿Dónde yo escucho esa canción? En Apple. Noelia T-W-U-C. Yo salgo como Noelia y las siglas de mi apellido, que son S-T-G-O. Pero si escribes Noelia, te va a salir el... Se llama Viaje Eterno. S-T-G-O. Santiago, asumo yo. No, pero yo no soy una poboñeta. Todavía la plataforma se está como que cayendo en tiempo. Ajá. Pero sí. Y ven acá, porque obviamente los comentarios van a continuar. Claro. ¿Qué tipo de cosas tú haces para no permitir que eso penetre tu mente? Pues realmente ser segura de mí misma y ser empática. Ser empática en el sentido de que yo no puedo pretender que todo el mundo tenga la misma opinión que yo porque no han estado en mis zapatos. ¿Me entiendes? Tengo que también ver la perspectiva que otro puede tener de mí debido a lo que yo he mostrado. ¿Entiendes? El cambio repentino de ser sierva a de momento dejar de serlo porque realmente yo le tengo un respeto a Dios profundamente. Pero yo soy una persona que me gusta salir, me gusta la música secular, apoyo a lo secular. Es quien siempre he sido. Esa fue una pequeña etapa que hice random y tampoco voy a decir que me arrepiento al 100 porque son enseñanzas buenas. Y tuviste tu crecimiento ahí. Y tuve un crecimiento y uno siempre aprende unos valores. ¿Cuándo te empiezan a decir sierva? Desde el momento que puse una foto con Alejandro. ¿Te gustó? Lo veíamos como un relajo en realidad. Ok, ok. ¿Él también lo veía como un relajo? Sí, sí, era un relajo. Ok. ¿Qué tú querías hacer de chamaquita cuando tú eras nena? Si yo tuviera preguntado tú teniendo 10, 12 años, ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande? ¿Qué me hubieras dicho? Pues mira, a mí siempre me gustó la música. Pero yo también estudio. Siempre me ha gustado... Yo estoy en mi tercer año de biología. Y mis planes son farmacia. La música es como que mi segundo plano. Pero desde pequeña siempre me ha gustado la música. Inclusive mi abuela me llevó a varias actividades y audiciones de estas de Disney aquí en Puerto Rico. Ok. Que en una nos robaron 4 mil dólares porque era fake la audición. ¿Qué? Sí, eso fue un revolucionario. Mi abuela todavía creo que nunca recibe ese dinero para atrás. Pero siempre estuve involucrada. Espérate, espérate. Cuéntame, dime todo lo que te acuerdes. Engañaron a tu abuela. Le hicieron, mira, que hay una oportunidad de trabajo para que tu nena, tu nieto... Sí, fue un engaño. Esas eran unas audiciones por San Juan. Y fueron muchos jóvenes como yo. Y audicionamos. Y mi abuela llegó a pagar. Me llamaron para la audición que la había pasado. Y mi abuela pagó los 4 mil dólares. Y se quedó en nada. Desapareció todo. Coño, ¿sabes el guiso que hay que montar? Sí. Mira, llámame ahora. Comunícate conmigo. Tengo una película con Brad Pitt. Actúa con Brad Pitt el mes que viene. 4 mil pesos el casting. 4 mil pesos perdidos. ¿Qué edad tú tenías? Yo creo que como unos nueve años. Sí, pero yo me imagino que sí. Porque, por ejemplo, cuando yo tenía nueve años, nadie de mi familia me estaba llevando un casting ni había una salida, una posible salida a este negocio del espectáculo. Ya. Y siempre que me cuentan historias así, no en el caso de que te robaron, pero siempre que escucho cuentos de que, mira, mi mamá me llevaba a cantar, mi papá me llevó a un casting, me imagino que eso es un hogar bien diferente al mío, en donde se fomenta el arte, la música, el baile en un hogar. Pues sí. Y en mi familia hay varios músicos. Con mi tía, hasta la orquesta sinfónica, mi tío, mi primo, yo estuve en baile, fui chill leader, mi papá toca piano. Que la música ha estado en la familia siempre. ¿Tu voz es así o es que tú la tienes lastimada? Ahora mismo la tengo un poquito lastimada, pero es un poquito más sólida. Menos ronca, menos ronca. Sí, sí. ¿Tú has tenido con tocar un instrumento? Realmente no es algo que me llamaba la atención. ¿Tú preferías cantar? Cantar y yo también fui gimnasta y estuve hasta nivel 4 y después estuve en cheerleading hasta el 2016 que fui a mundiales en Florida y después de ahí decidí quitarme porque era bien fuerte las prácticas. Sí, eso es súper. Y eres muy alta, ¿verdad? Sí, yo era más en la parte de gimnasia y hacía de todo un poco, pero no era tampoco algo que me apasionaba, era más porque mi familia fomentaba que yo practicara un deporte. ¿Habrá algún video tuyo en YouTube cantando chiquita? Realmente no. ¿Cuán cabrón estaría eso ahora mismo? Bueno, yo creo que tengo uno en alguna computadora. Ay, qué mierda, pero aquí no. Pero eso sería un poco... Ok. Pero lo puedo encontrar. ¿Cómo fue ese casting? Un casting de Disney, ¿cómo es? Pues mira, había como cuatro jueces en una sillita, un montón de niños de mi edad y lo que tenías que hacer era cantar un poquito, presentarte. Realmente no tuve que hacer mucho, que eso es algo que también me estuvo extraño ahora que soy más adulta, porque realmente no fue que me audicionaron así a probarme tanto qué talentos tengo o si actúo. Fue algo bien rápido. Me presenté. Sí, pásame el chequecito de cuatro mil. Sí, me presenté. Ok, ya, próximo. Me presenté, me presenté, canté un poquito y luego me llamaron de que yo era una de las elegidas y ahí mi abuela se hizo el pago. la segunda ocasión que me dijeron que yo era elegida. Pero bueno, no sé dónde quedó eso. ¿Nunca saliste en anuncios de televisión o en televisión? Solamente, bueno, en cheerleading, en las competencias. ¿Y eras buena estudiante? Sí. ¿Cuál era tu clase? Mi clase favorita. Te puedo decir que ciencias. Las matemáticas no son mis favoritas. Ciencias son lo que estoy haciendo mi bachillerato ahora mismo. Y ahora que, ok, se acabó la pandemia, tú vas a un salón de clases y hay otra gente. Todo el mundo sabe quién tú eres. Algunas personas. Algunas sí, algunas no. Yo mismo me voy a visualizar que estoy en un salón de clases el primer día de clases, estoy así con mi bolígrafo nueve y de momento entra por ahí Noelia se sentó al lado mío y yo voy a tener que decirle, digo, esto quizás suena fuerte, pero es la manera en la que muchas veces te conocen. Tú eres la de Ormairi. O la sierva. Tú eres la sierva. ¿Te ha pasado eso en el supermercado, en la universidad? ¿Qué te dicen y qué tú respondes? Me ha pasado, inclusive a veces mis mismas amistades por vacilar. Y yo normal, yo picheo porque me da risa, realmente me da risa. Pero a algunos les digo, mira ya, ya no soy la sierva. Ok. ¿Cómo se va a llamar el disco? Es un buen nombre, ya no soy la sierva. Mira, lo podemos tomar nota. Ya no soy la sierva. Ajá. Todavía no tengo ningún disco así en mente porque recuerda que estoy empezando. ¿Cuánto tienes grabado? Tengo como siete temas grabados. Tengo como ya tres míos solos. Con mi ex esposo tengo como tres o cuatro. Tengo uno con un talento nuevo también que se llama Candre, muy bueno, que también produce y me ha apoyado también en este proceso de la música. Porque con él grabé ese tema que tengo con él, lo grabé con él, junto a otro que se llama Jex. Y los menciono, ¿verdad? Porque son de los que estuvieron ahí en esos momentos difíciles de mi separación y yo estar en esa desmotivación de quedarme en la música o no. ¿Y qué? ¿Por qué había una desmotivación? Por la presión que había de que diantre utilicé a Alejandro para la música cuando realmente no fue así. ¿Me entiendes? Yo obviamente él me ayudó, él me... como que él quería que yo estuviese en la música. Y obviamente yo me separé como ya me veía involucrada, pues me gustaba y yo quise seguir. Pero decidí darle una pausa por un tiempo para dejar que las aguas se calmaran. Esos temas con tu ex esposo algún día ¿verán la luz del día? Pues él está interesado en sacarlos. Yo, pues... Que sea lo que él quiera. Que sea lo que sea porque yo como quiera quiero trabajar lo mío sola por mi lado. O sea, yo no quiero ningún beneficio de su parte. Si él los quiere sacar se apoyan. Si no, pues también no son necesarios. ¿Cuál es el próximo tema que va a salir? Pues por ahora tengo en mente sacar los dos que estoy grabando que ya están grabados. falta masterizarlos en el estudio de Billy. Los artistas son tan... Cabrón, nadie se da cuenta de la diferencia. Suban eso. No, pero nosotros sabemos la diferencia. Yo lo sé, yo lo sé. Pero sí, los próximos que planeo sacar son los que graben el estudio de Billy que me los produjo Dronix. Uno se llama Seduce, otro se llama Para Ganar y los dos son un R&B y son los próximos que planeo sacar. Y ese uno de esos es con Kendra. Kendra, ¿qué me diste el nombre? No, con Candres. Candres. Candres, Candres. Así lo pueden buscar en las redes también. Y ese se llama Fuego. Ok. Y ese es uno que planeamos sacar también, pero él tiene otros proyectos que vamos a ver cuando lo acomodamos. ¿Qué es lo que más te gusta de la industria musical? ¿De género o en general? En general, tan en general que hablo de todo el negocio del espectáculo. Pues realmente me gusta lo que tú puedes transmitir a través de lo que escribe. Por lo menos yo soy una persona que me gusta escribir la mayoría de mis temas basados en lo que siento. Por eso muchas veces mi musa puede subir y bajar. Hay gente que tiene musa todo el tiempo. Eso no es ver, yo no pienso que sugerla. La mía es más, mis temas casi siempre tienen verdad, ¿me entiendes? Cosas que yo he vivido o que he sentido, ¿me entiendes? Por eso pienso que me puedo expresar mucho a través de la música. ¿Qué es lo que menos te gusta de la industria musical? Pues que lamentablemente la gente especula mucho, la gente no sabe la verdad y se inventa 20 teorías que realmente muchas veces no son las correctas. Y pues es entendible porque así es la industria musical. ¿Qué sucedió doloroso de hablar era de mierda? Bueno, las personas que dijeron que yo dejé a mi ex esposa en su peor momento, sin saber todas las cosas que pasé con él o en todo lo que lo pude ayudar o todos los momentos difíciles que viví con él. Eso fue bien doloroso porque realmente pues yo sí estuve en momentos difíciles, no estuve en la película como muchas personas pueden pensar y eso fue doloroso no poder demostrar la verdad cuando se estaba dando a entender otra cosa. ¿Y tú te comunicaste con alguien en ese tiempo como que mira, estaba hablando mierda, bájale? Bueno, intenté, intenté un poquito pero era un poco difícil porque imagínate, eran demasiadas personas a la vez con el ojo encima de uno. ¿Por qué decide esperar hasta ahora? Porque ahora siento que emocionalmente me siento bien. Ya pasé esa etapa, Saber ya está haciendo su vida y estoy haciendo la mía. Yo tengo mis amistades que me apoyan, mi familia, que para mí ellos son lo primero y realmente mis amistades, tengo un grupo de amigas también que han estado ahí presentes, me han demostrado lealtad, al igual que las pocas personas que me han abierto las puertas para trabajar música y yo digo que ellos han sido parte de esa motivación que tengo ahora. Este... Sé que hablaste con él antes de venir para acá, ¿cuán frecuentemente hablan, si se puede saber? Pues realmente hablamos hace unos días, inclusive él quería venir, pero yo le dije que prefería que no para hacerlo un poquito más tranquila yo, pero él estuvo de acuerdo hace unos días, un día antes de yo comunicarme contigo. Ok. Sí, pero no me comunicó con él todo el tiempo porque es mejor así. Además de música, ¿qué más te gustaría? obviamente eres una joven, ¿verdad? Por lo que me cuentas que se escribió en la arte, deporte, cheerleading, música, con instrumentos familiares de la orquesta. ¿Qué más te interesa hacer? Pues siempre pensas, como te dije, estoy finalizando mi estudio en biología y lo que planeé es farmacia. La música la estoy dando, pero como quiera quisiera terminar mi estudio para tener ese plan B. Si tú estudias farmacia, discúlpame, yo soy un morón, ¿eso es para trabajar? En una farmacia. Ok. En una farmacia. Repartiendo medicina. Sí, medicina. Ok. Pienso que es una industria que es cómoda para trabajar en caso de que la música no me vaya bien y es un trabajo cómodo, horarios cómodos y es importante. O sea, los medicamentos, sin los medicamentos muchas personas no pueden funcionar. Claramente. en realidad yo he entrevistado a cientos de raperos y me he dado cuenta yo creo que es la primera vez que alguien me dice bueno, si no me funciona esto pues tengo esta otra alternativa que es un plan sensato. Claro. ¿En qué etapa estás de tu estudio? En mi tercer año de biología. ¿Y son cuatro? Son cuatro. ¿Qué? Diablo, y que estudiar biología para ser farmacéutico. Sí. Para ser licenciada. Yo he escuchado unos números de lo que cobran personas que trabajan en farmacias y es un montón. Sí. Y tú sabes que en mi familia como que cuando yo empecé a seguir mis sueños de hacer mis videitos la gente está con ¿qué te estás haciendo? Me imagino que en tu familia que es todo el mundo artista es como que estás yéndote por el lado de farmacias convencional ¿qué tú estás haciendo? ¿O no? Pues mira, mi papá me apoya siempre me dice que termine los estudios porque él siempre piensa que debo ¿Qué hace tu papá? Mi papá es piloto. Ok. Sí, mi papá es piloto. Y me crié, yo fui criada más por mi papá y mi abuela. Mi abuela es maestra y enfermera también y en verdad ellos han sido claves. Han apoyado en los dos. Mi abuela también es maestra de baile, enfermera y también es maestra de movimiento corporal. ¿Tu abuela? Sí. Sí, mi abuela es multitasking. Que es la mamá de tu papá. De mi papá, sí. ¿Y tu mamá? ¿Qué pasó? Si se puede saber. Eso es una historia complicada que prefiero no tocarla pero la veo y es un poquito complicada pero siempre fui criada más por mi papá y mi abuela. ¿Brutal? Sí. Brutal. Pues te felicito Noelia. Gracias. Gracias por venir. Gracias por... Para mí el hecho de que hayas esperado para hablar es un testimonio de buena fe como que lo que me indica a mí es como que no quisiste josear ese spotlight en el momento que más grande lo tenías. Así que te felicito te auguro mucho éxito. Gracias. Me alegra en realidad me alegra y me da paz mental saber que no se ha hablado mal que tú estás bien que ustedes hablan se comunican creo que son saludables las puertas aquí los micrófonos están abiertos siempre para ir cerrando esto cuando ¿sabes? ¿Qué anuncio nos puedes decir de tu carrera musical? Puntual quizás con una fecha Bueno ahora mismo como te expliqué mis próximos temas que planeo sacar ya están ahí lo que falta es terminarlos y la fecha exacta no la sabemos porque estamos esperando que el otro productor llegue de viaje pero me imagino que dentro de ella unos dos meses Producto de la cabina asteriza eso chicos estamos esperando ¿verdad que estamos esperando? Estamos esperando Dios mío pero como te has comido la mierda cabrón anyway No es que le estás ocupado también Ah si todos están bien ocupados estoy molestando Gracias Noelia ¿dónde te seguimos en las redes sociales? Bueno mis redes sociales son Noelia T W C sigan a Noelia T W C la sierva ya no la sierva perdón ya no la sierva mucha gente puede que te diga la sierva bendiciones portense bien que lo estamos esperando síganme a mí en todas las redes sociales Chente y Drach y hasta la próxima ¡Suave corillo!